Para no dejarme, cada quien interno, contaré mi historia de este verón, el día primero de mi maíz, ser ventina sobre los cabellos, porque sale un brazo al cielo y un disparo de chantal, que sale un brazo al mariflex, que sale un brazo al mariflex, con una estrella donada en la frente, y una gata se dejara. Que es medio verano, parecemos tan brillantes, no hay señales para amantes, no existe riesgo de condición. Cantando sobre tus trabones de encía, de relaciones que nos dejaron huella, para veros un ascibido de rostros. Es aquí, cuando a los sueños, la alca en la noche tene, en el piano del campo, finis de arreglos, produce amor. Es aquí, cuando a los sueños, el día segundo, no hay señales para amantes, que sale un brazo al mariflex, Podría ser. 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 Podría ser.